Hoy se entregan 200 a 100 municipios. Estos municipios son los de menores, una población menor a 20 días de paz. Después de los 150 municipios que ya hoy con ustedes se entregan, nos quedan los restantes mayores para entregar a los padres. En noviembre nos llegan 300 patrullas, se entregaremos, y entre diciembre y enero enterraremos las 400 restantes a todos los municipios distintos a las cabeceras, distritales, que los recursos de nuestra historia no son suficientes para adquirir unidades nuevas, equipadas con la tecnología. Recibirán más de tres patrullas, ya dos al día de hoy en 150 centímetros. Vamos a hacer tres y más. Gracias.